Tales Diz México e Incontinu son empresas multinacionales que desde el 2015 tienen un contrato con migraciones por más de 120 millones de soles. Ambas empresas manejan casi el 100% de todo el proceso de emisión de los pasaportes electrónicos en nuestro país. ¿Por qué mencionamos a estas empresas y cuál es su vínculo con el escándalo por la detección de más de 17.000 pasaportes irregulares? La función de las empresas Tales e Incontinu es proporcionar las libretas físicas, los códigos y el software que permite la producción y la lectura de las libretas. Además, permiten la inscripción digital de los usuarios. En otras palabras, Migraciones depende de ambas multinacionales para absolutamente todo el sistema con el que trabaja la superintendencia. En ese contexto, se reveló la existencia del Club de los Pasaportes, una red integrada por dichas empresas multinacionales y migraciones que estarían detrás del trámite de más de 17.000 pasaportes con fallas, pues varias personas denunciaron este hecho cuando estaban a punto de viajar. El diario El Comercio reveló que detrás de todo esto habrían corrido millones de soles por medio de contratos a favor de las empresas que tienen el control del sistema de migraciones. Dos factores determinantes, la mala gestión de las autoridades a cargo de migraciones y también posibles casos de corrupción. El actual superintendente de Migraciones, Armando García, sostuvo que estas fallas se produjeron puntualmente entre noviembre y diciembre del año pasado, es decir, en el periodo de Jorge Fernández, su antecesor. Durante mi gestión se emitieron 1.500 pasaportes. Jorge Fernández reconoció problemas en su gestión por procesar pasaportes irregulares, pero aseguró que estas fallas provienen desde el 2019 hasta la actualidad. Además, Fernández se arremetió contra su sucesor, Armando García. Dijo que García firmó hace poco un contrato irregular por 58 millones de soles con la empresa Tales. Se conoce que fueron más de 100 millones de soles que se desembolsaron en sucesivas gestiones a favor de varias empresas, como Tales e Incontinuo. Tales afronta cuestionamientos y denuncias por corrupción en otros países. Aún así, se ha vuelto una empresa confiable para el Estado peruano. No solo tiene contratos con migraciones, también con las Fuerzas Armadas y la Cancillería. Lo que no puede hacerse jamás es mínimamente abrir sus puertas a empresas tan cuestionadas. Cuando se realizan concursos transparentes, no solamente se debe buscar empresas lo suficientemente capacitadas en el ámbito técnico, sino también que en el ámbito empresarial, o sea, que tenga un buen historial. El exministro del Interior, Mariano González, explicó que si bien Migraciones no está en capacidad de emitir y ver el proceso de los pasaportes, pero eso no justifica la falta de capacidad de sus gestores para realizar procesos transparentes que garanticen la correcta designación de empresas para asumir la tarea. Es decir, queda claro que hay especificaciones técnicas que seguir y eso se trabaja de la mano con empresas, pero no se puede justificar la falta de capacidad de los gestores de migraciones para evitar los problemas con los pasaportes. Mientras los dos últimos superintendentes se tiran la pelota por la crisis de los pasaportes y se limpian las manos por los millonarios contratos que se firmaron en sus periodos, los afectados siguen siendo los usuarios. Johanna Hualpa, Nativa Nos Conecta.